HEJ ¡Pero que ha pasado! ¡Cómate! Ñyy, jajaja Hey yo veo ahí ahorita con pares de besos, así de... ¡Si! Bueno vamos, vamos! Pone la cámara, vej, te cubre la cámara ¡Está confinando! ¡Sí! 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 ¡Bajala! ¡Bajala! ¡Mira el cariño! ¡Me cuido hoy! ¡Colomita! ¡Una colonia! ¡Me voy a relajar por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Los bloques! ¡No me vayan a venir! ¡Está jodiendo la vida! ¡Pero me voy a relajar aquí! ¡Sí! ¡Bajala! ¡Bajala! ¡Que héroe! ¡Colomita! ¡Bajala! 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 ¡Mira! ¡Bajala! 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 ¡Tu te caigo! ¡Bajala! ¡¡Bajala! que algo que viene es que quiera unas dos o tres no creo ya 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 calma pero que ha pasado que está pasando hermano que es lo que sucede aquí hay algo invisible la invisibilidad la invisibilidad yo también voy a ponerme el parlante porque me voy a apelar aquí que que la extensión alcanza me voy a preguntar bueno 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 ahí me escucho mi música hola 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 me voy a refrescar prueba a ver pero que está pasando hermano están dos y la misma historia voy a ir a ir a ir a ir a ir para que nadie está en la instancia la vaina está jodida la vaina está rara pero hay una bien rara bien fe no hay mierda no hay mierda niño se llaman dos la misma historia se me va a acabar el kit y no he probado una cervecita no nada, no están rotas no están rotas no estan rotas Agua, 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 agua Vamos a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver ¡Ahhh! ¡Anda lobo! ¡Ey! ¡Yo no soy! ¿Cómo soy? ¿Qué? ¡Yo no soy! ¡Ey! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Para allá está robo! ¡Para allá está robo! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Tira! 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 ¡Ahhh!